Hola a todos yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny En esta oportunidad vamos a hacer otro nuevo análisis o una pequeña review de las armas de la raid En esta oportunidad estaré mirando lo que sería el sniper que podemos conseguir que se llama el martillo negro Esto porque muchos de ustedes me han escrito que quieren ver cuáles son las armas de la raid Ya sea porque simplemente no han podido completar la raid y no han obtenido las armas O por simple curiosidad Entonces el martillo negro en mi opinión personal es un muy buen sniper en ciertas ocasiones Ya ahorita más adelante les voy a explicar por qué Bueno primero les voy a mostrar sus mejoras Entonces la primera mejora es que al momento de acertar 3 tiros de precisión rápidos rellena el cargador Esto quiere decir tenemos 3 balas en el cargador Tenemos que hacer 3 tiros de precisión para que estas balas regresen al cargador O sea quiere decir que no tenemos que recargar Y la siguiente mejora es que al fallar un disparo puede que la munición vuelva al cargador Esto quiere decir obviamente que si fallamos Pues hay la posibilidad de volver a recuperar esta munición Pero no es 100% seguro Entonces pues es simplemente cuestión de suerte No hay nada que nos indique que ya vamos a poder conseguir recuperar ese tiro Y después de matar estas barracudas les sigo mostrando Bueno entonces quiere decir que si fallamos es posible que llegue a estar nuevamente en la bala del cargador Pero bueno ustedes saben que esto es cuestión de suerte Así que pues simplemente tenemos que tener suerte para que esta bala regrese Y por supuesto está esta mejora que aumenta el daño contra los mayores de la colmena O sea contra todos estos enemigos que tienen la vida en amarillo y que obviamente son de la colmena Entonces voy a intentar mostrarles aquí con 3 enemigos Voy a intentar tratar de acertar 3 headshots o 3 disparos de precisión con el sniper Para que vean como es que podemos volver a tener la munición dentro del cargador Desafortunadamente no hay 3 enemigos que estén bien Ok aquí hay uno Uno Dos Tres Como se dieron cuenta dice bonificación al cargador por precisión Y las balas no las perdimos Entonces esto está bastante bien Entonces esto quiere decir que si somos muy buenos acertando digamos que headshots o tiros de precisión Pues quiere decir que no tendremos que estar recargando Ya más adelante les voy a mostrar un clip que grabé antes Que era cuando estaba matando un enemigo El cual podía obviamente dispararle muchas más veces disparos de precisión Y es un arma totalmente bestial Bueno esta arma como les dije al principio es muy buena en algunas ocasiones ¿Por qué lo digo? Lo digo porque para empezar cuando no hacemos 3 tiros de precisión Si no digamos que fallamos Se demora mucho en cargar Aquí se demora menos porque tiene la mejora de que recargue rápido Pero si no tenemos esta mejora realmente el cargador O sea se nos hace muy lenta la recarga Además tiene muy pocas balas porque obviamente lo que espera el juego Es que siempre acertemos los disparos de precisión Pero en caso de que no los lleguemos a hacer pues tiene muy pocas balas Y tendremos que estar buscando mucha munición Creo que lo máximo que puede cargar son 15 balas Además otra cosa que no me gusta es que el cargador solamente tiene 3 balas Cuando el otro sniper de la raid de la cámara cristal que es esta que se llama la venganza de Predit Tiene 6 balas en el cargador Esas son algunas cosas que no me gustan Por ejemplo esto Y que cuando estamos con enemigos que tienen escudo Como por ejemplo los mayores de la colmena O por ejemplo estamos atacando a Crota Pues cuando estamos quitándole el escudo Estos tiros de precisión no cuentan Porque no le quitamos la vida en amarillo Sino lo que sucede es que le estamos quitando el escudo Por lo tanto no cuenta Entonces por ejemplo para la raid no sirve demasiado si queremos dispararle a Crota Sería buenísimo que cuando estamos disparando a Crota No tuviéramos que recargar Sino simplemente estuviéramos disparando y disparando Hasta el momento de derribarlo Obviamente si hacemos disparos a la cabeza Pero desafortunadamente cuando hay enemigos que tienen escudo Así le vemos en la cabeza La mayoría de las veces no cuenta como disparo de precisión Bueno entonces ahora si les voy a mostrar el clip que les estaba diciendo Que grabé anteriormente Entonces ya se los voy a mostrar Bueno entonces este es el clip que les estaba diciendo Simplemente estaba en la tierra completando mis contratos Cuando apareció un evento De matar a un caminante Que es este enemigo que acabó de caer de esa nave Y simplemente decidí utilizar el martillo negro Que obviamente pues es este sniper Que les digo que no tenemos que recargar Comenzaba a hacer disparos de precisión Porque obviamente si le disparamos En las piernas al enemigo Siempre va a contar como un disparo de precisión Y como se dan cuenta Ya en menos de no sé 30 segundos o 40 segundos Ya tiene menos de la mitad de la vida Y básicamente lo que hago es matar este enemigo En menos de un minuto o un minuto y medio Realmente es muy bueno Este sniper para como les digo para ciertas ocasiones Digamos cuando los enemigos no se están moviendo demasiado Maté al enemigo y realmente ni siquiera me hicieron nada de daño Lo pude matar y obviamente conseguir completar este evento También es muy bueno para matar al enemigo que se llama Zepix Prime Que es el enemigo o el jefe final del asalto de la tierra Y pues básicamente para matar a todos los enemigos Que no se muevan demasiado Si son enemigos que se mueven mucho Pues si tendrían que tener bastante habilidad con el sniper Para que obviamente siempre puedan hacer disparos de precisión Y obviamente puedan digamos que tener recargada el sniper Sin necesidad de que tengan que ir a buscar munición Entonces pues básicamente este es el martillo negro Es un sniper que es muy bueno Que a mucha gente le gustará Pero en mi opinión personal Digamos que en algunas ocasiones no es tan bueno Como estaba explicando cuando encontramos enemigos que tienen un escudo Entonces básicamente este es el review O el análisis de esta arma, el martillo negro Así que espero que les haya gustado el video Si es así no olviden dejar su like, favoritos Comenten que tal les parece a ustedes este sniper del martillo negro Si opinan igual que yo O de pronto tienen otra opinión diferente Y por supuesto no olviden suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Entonces espero que ustedes también puedan conseguir este sniper del martillo negro Sacar sus propias conclusiones Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!